Obras viales en marcha. En la ciudad de Córdoba, estamos ampliando el distribuidor de tránsito de Circunvalación y Avenida Rancagua, una obra ejecutada a través del Estado Provincial y la empresa Caminos de las Sierras. Además, continuamos pavimentando el camino a Chacra de la Merced, que conecta el núcleo urbano de Córdoba con localidades vecinas. Hacemos caminos para beneficio de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.